Canciller, gracias por acceder a esta entrevista. Los saludos de Sequel Serres desde Noticias P.A.T. Un día de descanso que supongo no será tan de descanso para la Comisión Jurídica de Bolivia. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los hermanos bolivianos, bolivianas, a través de este canal, pues, saludar a todos para que podamos comentarles las experiencias que estamos viviendo acá en la Corte Internacional de la Haya. Esta jornada de pausa que dentro del programa de la Corte, nosotros hemos trabajado desde muy temprano, seguimos trabajando, el equipo nacional y el equipo internacional están trabajando, preparando siempre los detalles porque después nos va a tocar la segunda fase de los alegatos orales para Bolivia el lunes 26. Así que para nosotros no es un día de descanso, es un día de ajuste, de trabajo. Desde muy temprano hemos estado acá en la embajada, en nuestra embajada, realizando todos los argumentos, revisando la segunda fase. Mañana empieza la etapa de Chile, donde ellos estarán presentando, jueves y viernes nosotros estaremos también pendientes. Sábado, domingo, para nosotros igual equivalen días de trabajo, porque el día lunes 26, desde muy temprano, estaremos presentando también ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Frente a la exposición y los argumentos bien planteados por Bolivia, y seguramente ustedes han hecho un análisis del escenario que podría presentar Chile a partir de mañana, ¿cómo esperan que transcurran estas seis horas que tendrá Chile entre jueves y viernes para exponer? Bueno, ahora le corresponde a Chile, las seis horas que nos dieron a Bolivia, lo tendrá también Chile. Estas seis horas seguramente van a presentar algunos argumentos correspondientes en respuesta a lo que planteó Bolivia. Y Bolivia siempre lo ha planteado de manera coherente, porque estos dos días, seis horas correspondía a Bolivia, presentamos argumentos sólidos, la revisión histórica, muy importante que se convierte en argumentos jurídicos, importantes en el derecho internacional, donde hay un tema. El tema de la demanda es la obligación de negociar que tiene Chile con Bolivia. Ese es el tema. No estamos tocando el tratado de 1904, por lo tanto, es después de lo que sucedió en el siglo XX, todo el compromiso que adquirió en diferentes etapas, en diferentes momentos, desde diferentes autoridades, presidentes, cancilleres, embajadores, chilenos, quienes se comprometieron a través de la práctica diplomática, documentos oficiales, declaraciones de los presidentes, cancilleres y embajadores, respectivamente, del compromiso que tiene Chile con Bolivia. Ese tema pendiente es el acceso soberano a la mano. Canciller, ¿ve nerviosismo en Chile, en las autoridades chilenas, en los abogados que representan a Chile? Definitivamente vemos un nerviosismo. Eso se expresa en las declaraciones que tiene. Bolivia tiene una característica. Tener un profundo respeto al pueblo chileno, a las autoridades chilenas, lo que nosotros hemos venido a exponer en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, es un espacio en tiempos de paz. No es sinónimo de agresión, sinónimo de resolver, de manera honesta, en la buena vecindad, en la buena fe, que todo país debe tener. Bolivia siempre ha invitado, presidente Evo Morales, ha hecho énfasis de que es importante el diálogo honesto, sin ganadores ni perdedores, que eso es importante para la relación bilateral. Hay una necesidad de resolver ese tema. El presidente ha enfatizado en que no podemos heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, temas pendientes que nosotros, en nuestra responsabilidad generacional, debemos resolverlos. Y en eso, el espíritu de Bolivia, el ajayo de Bolivia, siempre es de diálogo, siempre es de la cultura de la paz. Y eso lo decimos porque tenemos un referente histórico y hoy es un principio constitucional. Somos pueblo de paz, es un pueblo de paz. Bolivia, lo que cree en el diálogo, es el mecanismo en la democracia para poder resolver temas importantes. Así que, nosotros vemos la solidez, y el mundo lo ha visto, la solidez, la firmeza, la contundencia de los argumentos de Bolivia. Chile se encuentra nervioso. Entendemos porque la historia es veraz, la historia es evidente. Por lo tanto, nosotros esperamos un trabajo comprometido, disciplinado en el tiempo que nos queda, a la mitad de lo que es la base de los alegatos orales. Ayer, el abogado, Ramiro Grotonskin, ha tomado un protagonismo importante en las exposiciones, y al ser abordado por los periodistas chilenos, nos decía, está en manos de Chile en ser un buen o un mal vecino para la eternidad. A eso, después, escuchamos a un Piñera, que dice, Chile no tiene nada pendiente en temas limítrofes con Bolivia. Y después vemos a un presidente, Evo Morales, boliviano, que dice, vamos a respetar el fallo de la Haya. Frente a ese panorama, ¿qué usted puede decir, canciller? La característica de cada país. Bolivia es un país respetoso. Bolivia tiene una cultura de la paz. Bolivia, al adscribirse a los mecanismos internacionales, a las Naciones Unidas y a los espacios, como es este caso la Corte Internacional de Justicia de la Haya, somos conscientes de que eso implica derechos y obligaciones. Y obviamente los fallos son vinculantes y de carácter obligatorio, no solamente en lo favorable, todo lo que es el contexto del fallo. Y en Chile también tiene ese compromiso, porque se adcribe a las Naciones Unidas y obviamente a los mecanismos, como es la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que es la corte más alta del mundo, donde los jueces son representantes de todo el mundo, son elegidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, esto amerita responsabilidades, obligaciones. Por lo tanto, el fallo es vinculante para todos nosotros. Bolivia va a respetar, Bolivia es respetuoso de todo el derecho internacional. Canciller, hoy el presidente Evo Morales dijo que Chile debería ingresar a un diálogo, a una negociación, ya en estos momentos, sin esperar un fallo de la Haya. ¿Usted está de acuerdo con esto que ha manifestado el presidente Evo Morales? Este es el lineamiento del Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente le dijo en varios momentos que estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo honesto, un diálogo con resultados, un diálogo sin perdedores ni ganadores. En la lógica de los pueblos indígenas originarios de lo que hoy es Bolivia, tenemos una cultura de diálogo. Cuando decimos vivir y bien, no significa el beneficio solamente para uno, sino el beneficio para ambas partes. Y eso es una capacidad, es una conciencia histórica, una conciencia social, una conciencia comunitaria. Bolivia ha hecho varias veces, el presidente Evo Morales ha invitado a un diálogo sincero a través del paradigma del vivir bien, sin ganadores ni perdedores. Esta es una lógica muy importante, esa lógica que diferencia de la lógica occidental. Así que la palabra clara, la invitación en diferentes momentos del presidente Evo Morales Saima, es el espíritu de Bolivia, es el espíritu de la demanda, es el espíritu de todo el equipo nacional e internacional aquí en la Corte Internacional de la AIA. Así que volvemos siempre a reiterar con todo el cariño, el respeto al pueblo chileno, a las autoridades chilenas. Es tiempo de dialogar, es tiempo de ver el siglo XXI. Las coyunturas son importantes, pero la visión de la vida es mucho más importante. Hay que resolver temas pendientes, porque Bolivia ha ofrecido la buena vecindad. Siempre vamos a tener ese espíritu, porque emergemos de esa cultura, un diálogo de buena fe, un diálogo con honestidad. Canciller, ¿se ha considerado esta iniciativa que salió de alguna autoridad chilena de una salida soberana al mar, canjeando por territorio? Seguramente el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la AIA nos abrirá varios escenarios. Pero este es un tiempo de los alegatos. Nosotros estamos concentrados en los alegatos. Primero, entre el jueves 22 y viernes 23 escucharemos el argumento del Chile. Y nosotros estamos preparando ya en los detalles la segunda fase, que le corresponderá a Bolivia el lunes 26. Así que estamos concentrados. Estamos viviendo ese tiempo presente de manera intensa y comprometida. Luego, una vez que ocurrirá el fallo, tendremos ya otro tipo de acción. Mientras tanto, estamos concentrados en lo que corresponde esta fase de los alegatos a la vez. Canciller, muchas gracias por haber accedido a este contacto a través de Noticias PAT y todo el país lo ha podido escuchar. Que tenga buenas tardes, ya cerca de la noche en la AIA, en Holanda. Muchísimas gracias. Este es un evento muy importante, un hito histórico importante, donde Bolivia se muestra unida, como es la característica de Bolivia. Tenemos un solo corazón, un solo horizonte, una sola perspectiva cuando hablamos del tema del mal. Muchas gracias. Gracias, Canciller.